Me parece oír como una canción y es solo el latir de mi corazón que quiere decir que tú eres mi novia y la dueña de mi amor da la sensación que con su latir en mi corazón pronto va a estallar el repiquetear de esa campanita que se escucha en el amor Cuando enamorado estás se oye el mil campanas sonar con solo su mano estrechar siento estar lleno de felicidad Me parece oír como una canción y es solo el latir de mi corazón que quiere decir que tú eres mi novia y la dueña de mi amor la dueña de mi amor y la dueña de mi amor Cuando enamorado estás se oye el mil campanas sonar con solo su mano estrechar siento estar lleno de felicidad Me parece oír como una canción y es solo el latir de mi corazón que quiere decir que tú eres mi novia y la dueña de mi amor la dueña de mi amor la dueña de mi amor ¿Por qué? Más porque en esta noche Son las horas más largas y no pasan jamás Son las horas más largas y no pasan jamás Son las horas más largas y no pasan jamás Porque cada minuto dura una eternidad Cuando el sol vuelva a brillar Cuando el sol vuelva a brillar Con el sol tú volverás a mí Verás que siempre esperé por ti Verás que siempre esperé por ti Y que yo nunca me deje de adorar Cuando el sol vuelva a brillar Cuando el sol vuelva a brillar En el sol yo correré hacia ti Amor, 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 vuelve pronto a mí Y la noche no vendrá jamás Más porque, porque mis pensamientos Son siempre los mismos y no cambian jamás Y la playa en el silencio Y la playa en el silencio Está hablándome de ti Y cuando el sol vuelva a brillar En el sol yo correré hacia ti Amor, amor, vuelve pronto a mí y la noche no vendrá jamás Amor, amor, amor Chao, 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 debo irme ya, el barco no espera, pronto partirá Adiós, alma de mis ojos, adiós, y piensa en mi regreso Chao, 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 no me volveré, me falta el coraje, más te dejaré Y si yo te mirara un poco, sé que no partiré jamás Tal vez un día, un día no lejano, atravesando el mar Con esta pena mía, mi voz irá a decirte Que siempre estás en mi corazón Después de tanto y de tanto esperar Oirás una campana, que te dice al sonar Que vuelve mi cariño a ti Chao, 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 y perdóname Si no soy capaz de llorar por ti Mas cuando un día vuelva aquí Sé que no partiré jamás Mas cuando un día vuelva aquí Sé que no partiré jamás Mas cuando un día vuelva aquí Sé que no partiré jamás Mas cuando un día vuelva aquí Sé que no partiré jamás Mas cuando un día vuelva aquí Sé que no partiré jamás Mas cuando un día vuelva aquí Sé que no partiré jamás Era una vez un lobo malo Que con él se prometió Una caperucita que con mi pala vio pasar Lobo malo se acercó Se acercó, sirvó a la chica que no miró Mas lobo malo insiste Y pone cara de triste Pero ella sabe que Abuelita aconsejó Decirle que no al lobo malo Para no llorar Lobo canta Promete que siempre será su amor Ella del lobo Ella del lobo se ríe Que llorando se queda su fracaso La caperucita comprendió Que al lobo malo derritió Para que vea que el lobo Puede hacer papel de bobo Ahora pueden ver Que la chica al caminar Lleva detrás al lobo Que no come nunca más Lobo canta Promete que siempre será su amor Ella del lobo se ríe Que llorando se queda su fracaso La caperucita comprendió Que al lobo malo derritió Para que vea que el lobo Puede hacer papel de bobo Ahora pueden ver Que la chica al caminar Lleva detrás al lobo Que lleva detrás al lobo Que detrás al lobo Que no come nunca más Tendrás al lobo Que no come nunca más Has de querer amigo mío A esta mujer Como a ninguna Igual que a ella Yo la quiero Igual como ella Te ama a ti Por ella yo Amigo mío He renunciado a tantas cosas Como he llorado amigo mío Más ella hoy llora por ti Te ruego no la dejes sola Alguien le debe dar ternura Porque no tuvo a nadie nunca Y ahora piensa solo en ti Te ruego Tiendele tu mano A quien te ofrece un mundo nuevo Un mundo para mi lejano Un mundo que hoy solo es de ti Solo te pido amigo mío No importa el daño Que hoy yo siento Solo una cosa Pido a cambio Haz la dichosa Junto a ti El sol que no brilla Aparecerá Aparecerá Su luz y calor A la tierra dará Eres el sol Que mi vida alumbró Con tus caricias Mi amor despertó Al conocerte Al conocerte Mi vida cambió Porque ahora vivo Tan solo para ti Feliz cantando voy Bajo la lluvia estoy Hay en mi corazón Una alegre canción Feliz al sentir Su alegre latir Deseando que estés A mi lado otra vez En las nubes pensar Encontrar tu mirar Y en las gotas de lluvia Tu boca besar Y el viento que va Conmigo también Repite tu nombre Sin cesar En las nubes pensar Encontrar tu mirar Y en las gotas de lluvia Tu boca besar Y el viento que va Conmigo también Repite tu nombre Sin cesar Sin cesar Al mirarte a los ojos Vuelvo a nacer Y en tus besos Yo siento el primer amor Todo es nuevo en mi Todo es nuevo en mi Ahora que estás tú Y después de amarte a ti No amaré jamás No me digas más No me digas más No me digas más Si me quieres bien No lo digas más Bajo la noche clara Conmigo estás Nace un nuevo día Nace un nuevo día Y conmigo estás No me digas más Donde quiera que voy Existe siempre tú Y después de amarte a ti No amaré jamás No me digas más No me digas más No me digas más Si me quieres bien No lo digas más Oh my darling No lo digas más No me digas más Goodbye Si me quieres bien No lo digas más No lo digas más Más Goodbye Goodbye No lo digas más En mi soledad Cuando tú ya no estás y tan solo me queda recordar Tú, tierno mirar Y en los besos que solo das tú Tus caricias que me hacen soñar Aunque ya no estés Solo tengo que cerrar los ojos y vuelves otra vez Al pensar en ti La tristeza de mi corazón se ha marchado y vuelvo a vivir Es tanto mi amor Que muero si no estás cerca de mí Por ti esperaré Porque sé que algún día mi sueño será una realidad Por ti esperaré Meditando en la felicidad que tu amor me dará Aunque ya no estés Solo tengo que cerrar los ojos y vuelves otra vez Al pensar en ti La tristeza de mi corazón se ha marchado y vuelvo a vivir Es tanto mi amor Que muero si no estás cerca de mí Por ti esperaré Porque sé que algún día mi sueño será una realidad Por ti esperaré Meditando en la felicidad que tu amor me dará Por ti esperaré Por ti esperaré El amor Ahora en tus ojos hay felicidad Más antes de esta noche todo acabará El amor Quisiera yo decirte no te olvidaré Sonríe sin pensar y si un día volveré Esto es el amor cariño mío Quien te ha querido bien hoy marchará Más no se acaba el mundo por un adiós Tarde o temprano al fin te pasará El amor Un tren de la estación muy pronto partirá Al mundo en el andén por alguien llorará El amor Esto es el amor cariño mío Quien te ha querido bien hoy marchará Más no se acaba el mundo por un adiós Tarde o temprano al fin te pasará El amor El amor Un tren de la estación muy pronto partirá Al mundo en el andén por alguien llorará El amor El amor El amor El amor Si yo pudiera hacerte entender Que sin tu amor Que sin tu amor Que sin tu amor esto no puede ser Que si te vas yo no puedo vivir Solo sin ti Yo necesito aprender a sufrir Poder dormir sin sentir tu calor Y darme cuenta que al fin terminó Este amor Cuánto dolor Y no llega la paz Me entregué Sin pensar Que la tristeza existe Y que es tan triste Mis ojos lloran La falta de ti De todo aquello Que me hizo feliz Por Dios entiende Que así no vivo Muero pensando En nuestro amor En nuestro amor Solo sin ti Yo necesito aprender a sufrir Poder dormir sin sentir tu calor Y darme cuenta que al fin terminó Este amor Este amor Cuánto dolor Y no llega la paz Me entregué Que la tristeza existe Que la tristeza existe Y que es tan triste Mis ojos lloran Mis ojos lloran Mis ojos lloran La falta de ti De todo aquello Que me hizo feliz Por Dios entiende Que así no vivo Muero pensando En nuestro amor En nuestro amor Una canoa en la playa Y una guitarra de pino Y un pedacito de falda Esperando en el camino Una canoa en la playa Y una guitarra de pino Y un pedacito de falda Esperando en el camino Las gaviotas muy temprano Sobre las olas volando La canoa despacito Voy remando Voy remando Una flor te llevaré Remando Voy remando Y a tus brazos llegaré Voy remando El mar será fiel testigo De las cosas que te digo La luna estrella si cielo Sabrá que mucho te quiero El mar será fiel testigo De las cosas que te digo La luna estrella si cielo Sabrá que mucho te quiero Las gaviotas muy temprano Sobre las olas volando La canoa despacito Voy remando Voy remando Una flor te llevaré Remando Voy remando Y a tus brazos llegaré Remando Voy remando Y tus labios besaré Me remando Voy remando A la canoa despacito Me remando Voy remando Es tan tarde vi llover Vi gente correr Y no estabas tú La otra noche vi brillar Un lucero azul Y no estabas tú La otra tarde Vi que una vez Enamorada Daba besos Daba besos A su amor Ilusionada Y no estabas Esta tarde vi llover Vi gente correr Y no estabas tú El otoño vi llegar El otoño vi llegar Álvaro y cantar Y no estabas tú Yo no sé Yo no sé Cuánto me quieres Si me extrañas O me engañas Solo sé que vi llover Vi gente correr Y no estabas tú Y no estabas tú La otra noche vi llover La otra tarde vi que una vez Enamorada Daba besos A su amor A su amor A su amor Ilusionada Y no estabas Esta tarde vi llover Vi gente correr Y no estabas tú El otoño vi llegar Álvaro y cantar Y no estabas tú Yo no sé Cuánto me quieres Si me extrañas O me engañas Solo sé que vi llover Vi gente correr Y no estabas tú